hola hola amigos de nippon cara audio como están les saluda su amigo Henry velasco y hoy les doy la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con Henry hoy nos volvieron a traer este BMW 418i modelo 2019 paquete m hace un tiempo nos lo trajeron para instalar un sistema de audio mejor dicho para corregir un sistema mal instalado un rescate no sé si ustedes lo recordarán les dejo el link por si acaso para que lo vean aquí o aquí para que ustedes puedan recordar pues bien el cliente muy contento con el sonido sin embargo nuestro amigo no Alberto nos volvió a contactar me escribió y pudimos conversar un poco sobre lo que él ahora quería me dijo el sonido es espectacular sin embargo quiero un poco más de bajos quiero un mayor impacto en las frecuencias graves es posible ponerle un subwoofer extra fue su pregunta y yo le dije no Alberto claro que sí no hay ningún problema ya que el amplificador que hemos instalado que en esa oportunidad fue el up10 DSP que es el U10 DSP de Match tiene un canal auxiliar de señal procesada para colocarle un amplificador monoblock y este a un subwoofer pues bien eso fue lo que hicimos instalamos el JD501 un amplificador monoblock de jl audio y un subwoofer de 8 pulgadas jl audio diseñado y fabricado en los estados unidos el modelo exacto para que usted lo pide es el CP108 LG W3 versión 3 diseñado y fabricado en los estados unidos utilizamos cablería jl audio hicimos una base para el nuevo amplificador todo detallado y por supuesto una correcta calibración acompáñenme a ver el proceso de esta segunda mejora a este BMW 418i y luego vayan por sus audífonos para la prueba de salida a el gale y luego vayan por sus audífonos para la prueba de salida especializado Gracias por ver el video. 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 Un sonido increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ellos podrán recibir esta valiosa información. Muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.